hola hola qué tal cómo están todos espero que todo muy bien con ustedes hoy les tengo este lindo punto trenza caramelo la conozco yo con ese nombre no sé cómo la conocen ustedes pero es muy muy linda traerles el paso a paso es muy fácil porque realmente no es una trenza donde se crucen los puntos son solamente se tuercen y se continúa tejiendo así que creo que es muy muy fácil el punto es múltiplo de 9 más 4 más los 12 orillos 9 9 y 9 y esta muestra es de 33 puntos voy a hacerles una nueva muestra pero con un estambre más delgadito en comparación a este es mucho más delgadito y lo haré con agujas de 3.5 milímetros este está hecho con agujas de 6 milímetros qué más creo que es todo las filas es de la 1 a la 6 sé que no es muy largo y como les digo repetitivo y muy fácil así que también para eso no hay complicaciones y pues lo podemos usar en gorros se me antoja como para un chaleco para un suéter aplicarlo en lo que ustedes gusten pues eso es todo ok vamos a empezar con la vuelta número 1 pasamos punto de borde y vamos enseguida a tejer 4 puntos derechos en continuación vamos a hacer 5 puntos derechos que corresponden a nuestra trenza y este es nuestro motivo a seguir durante todo el tejido 4 revés 5 derechos y terminamos la vuelta con 4 revés que son los puntos de equilibrio más el punto de borde de revés también empezamos vuelta número 2 tejemos como se presenta todas las vueltas pares serán tejidas como se presenta en este caso empezamos con 4 derechos y enseguida 5 revés y ese es el motivo a seguir a seguir 3 3 6 4 4 Y terminamos con cuatro puntos derechos que son los de equilibrio más el punto revés de borde. A continuación la vuelta número 3 y 4 las tejemos igual que la 1 y la 2. Entonces hacemos dos vueltas más hasta llegar a la vuelta número 5. Los veo para hacer el torcido. Bueno, ya he tejido la vuelta 3 y 4. Bien, ya tengo cuatro vueltas aquí. Esta es la número 5 y aquí es donde vamos a hacer el torcido. Empezamos con cuatro derechos. A continuación vamos a trabajar primero tomando estos tres puntos con la aguja metiéndola del lado izquierdo. Los torcemos y los volvemos a retomar. Vamos a tomarlos juntos y vamos a hacer un derecho. Se complica un poco con esta lana que se atora un poquito las hojas. Pero bueno, continuamos y hacemos un punto derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un derecho. O sea, vamos a sacar cinco puntos de ahí. De esta manera conseguimos de nuevo tener los cinco puntos. Y este es el patrón a seguir. Gracias. 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 el punto de guarda sexta y última vuelta del motivo dejemos cuatro derechos y cinco revés en esta área de la trenza vamos a hacer cinco revés y eso sería todo el motivo de esta vuelta repetimos cuatro derechos cinco revés y así constantemente el punto de guarda i la 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 el y el 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 y pues de aquí en adelante vamos a repetir las vueltas de la 1 a las 6 yo voy a tejer un poco más y les muestro cómo queda este lindo punto no pues aquí ya tejí varias vueltas vean cómo luce en este en este tipo de estambla más delgadito se ve muy bonito también más pequeño espero que les haya gustado que lo practiquen que lo utilicen en algún proyecto y pues nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao